Regresando aquí a Proyecto7.com al aire, tenemos aquí a la señora Magda Hernández y a Ricardo Cornejo, que ellos nos representan todo lo que es aquí parte de los seguros, ¿no? Sí, en la zona de bancos. Bienvenidos aquí a la reunión de Coparmex. ¿Qué nos pueden decir? Pues que agradecemos la invitación y que cuentan con nosotros, ya que tenemos productos muy interesantes y con mucha facilidad para que cada quien tenga su seguro, todo lo que necesiten, ya sea bancario y financiero. ¿En dónde están ubicados, Ricardo? Estamos ubicados en Plaza Capricornio 1 y Local 17, aquí en la zona de bancos. De hecho, nuevamente agradezco la invitación. El sector asegurador y afianzador forman parte importante del Producto Interno Bruto en Copaclán-Discali, en el país en general, ¿no? Y ha crecido mucho el tema de la contratación de los seguros, principalmente, debido a que en el artículo 63 sobre la ley del contrato del seguro establece que ya es obligatorio tener una póliza de responsabilidad civil. Entonces, invitamos a todos a que puedan cumplir con lo establecido en la ley y, bueno, por supuesto, tener un mecanismo preventivo. Muchas gracias, Joel. Esto aparte de ser, tiene que ser obligatorio, pero es más que nada para que los empresarios tengamos la prevención de nuestro negocio, que eso es muy importante. Pues ya oyeron, es la cultura de asegurar su futuro y prevenir el presente también, ¿no? Seguimos en Proyecto7alaire.com. Nos esperamos que pasen a la reunión aquí de Coparmex. Hasta luego.